El ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, y el director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, colocaron este martes en el municipio de Corinto, Morazán, la primera piedra como un acto simbólico que da inicio a la construcción de un puesto policial en esta población fronteriza con Honduras. Más o menos ronda la inversión pública, alrededor de medio millón de dólares. Con esto lo que queremos también es acercar el plan control territorial aquí al municipio de Corinto. De hecho, la cabecera departamental está incluida en el plan control territorial. Lo que queremos es justamente traer más seguridad a la población de aquí del municipio de Corinto. Según expresaron las autoridades, con la construcción de estas nuevas y modernas instalaciones, se busca mejorar las condiciones de servicio que presta la policía a la comunidad, así como también va a permitir que el personal policial cuente con mejores condiciones que dignifiquen su labor, según lo expresado durante este acto el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas. La primera piedra, por decirlo así, de un puesto modelo, es un puesto que tiene mejores condiciones laborales y va a ser un lugar muy bonito, agradable, para que la comunidad también pueda integrarse. Pero también hay que hacer ver las necesidades reales que tenemos, tanto del talento humano como de los recursos materiales, especialmente los vehículos. En la actividad simbólica también estuvieron presentes altas autoridades policiales, así como también el comisionado por morazán César Antonio Ortega. ¡Gracias!